Música Las edades del hombre son un proyecto de comunidad, son un proyecto de Castilla y León Un excelente embajador y una marca de reconocido prestigio de nuestro turismo cultural Una marca asociada a grandes valores como son el patrimonio artístico y la cultura Como fuente de riqueza y de atracción turística Uno de los objetivos principales que nos hemos marcado para esta legislatura Es el de convertir la cultura y el turismo de Castilla y León en el eje vertebrador de nuestra proyección nacional e internacional Las edades del hombre son una marca que atesora un proyecto cultural para nuestra región, para nuestra tierra Como lo han sido las 20 exposiciones que se han celebrado hasta la actualidad Y que han convocado a más de 11 millones de personas Un dato que refrenda este, la política de sinergias entre la cultura, el patrimonio y el turismo En una apuesta decidida de la Junta de Castilla y León por el patrimonio cultural Y las conmemoraciones culturales como elementos generadores de riqueza Que se convierten en recursos turísticos en sí mismos Y con este mismo objetivo presentamos hoy el que será el gran acontecimiento cultural de nuestra región para el próximo 2016 Lo hacemos en el marco de esta feria, un tour, punto de partida promocional de esta nueva edición de las edades del hombre La fundación de las edades del hombre nos volverá a sorprender con un novedoso proyecto expositivo En este caso, en torno al agua Como elemento natural y símbolo de religiosidad Pero también como elemento vertebrador de una comunidad, Castilla y León Que ve en el río Duero un recurso natural, turístico y de desarrollo económico La exposición Aqua en Toro se desarrollará durante seis meses En los que vamos a conocer el potencial turístico de la localidad zamorana De toda la provincia de Zamora y todo el arte sacro de nuestra región A través de la creación de un producto turístico especializado Que va a aunar patrimonio, naturaleza y enogastronomía Lo cual nos va a permitir afianzar el posicionamiento a nivel nacional e internacional Convirtiéndolo en un evento cultural generador de riqueza económica Y explotando al máximo nuestro potencial turístico Ese es el principal objetivo de esta presentación que hacemos hoy aquí en el marco de la Feria en Tour Donde Castilla y León presenta sus novedades para el próximo 2016 Quisiera destacar el firme compromiso de la Junta de Castilla y León En apoyo a esta nueva edición de las edades del hombre Y no lo vamos a hacer solo desde el punto de vista promocional Sino también en el ámbito de la recuperación patrimonial Y de la colaboración con las edades del hombre Son casi 42 millones de euros 10.400.000 euros en inversiones Los que la Junta ha invertido en este proyecto Que ya va a cumplir su 21ª edición Estamos ante un proyecto de comunidad Ante un proyecto cultural en plena validez Y con vocación de permanencia Más de un cuarto de siglo dedicado a la conservación Investigación y difusión de nuestro valioso patrimonio cultural Más de 2.000 obras de arte restauradas 28 templos Casi 4.500 piezas expuestas Somos conscientes, querido alcalde Del potencial de la localidad doresana Pues nuestro compromiso con el patrimonio cultural de la misma Ha sido constante y generoso a lo largo de estos últimos años Con una inversión de más de 3 millones de euros Dedicados a bienes tan representativos como la colegiata Y al coso taurino Por otra parte, como ya he dicho Queremos potenciar la vertiente turística De este gran acontecimiento cultural Para impulsar el impacto económico de esta edición De las edades en favor de los empresarios de Toro De su entorno y de toda la provincia de Zamora A estos efectos ya estamos colaborando A través de un grupo de trabajo Promovido desde la Dirección General de Turismo Con todas las administraciones implicadas Empresarios, agentes públicos y privados Y la propia Fundación Edades Para garantizar la adecuada coordinación institucional Y colaboración del sector Apostamos y creemos Que la estrategia debe venir de la mano De la colaboración público-privada Una colaboración con los empresarios Que se hace imprescindible en la elaboración De una herramienta de promoción y comercialización fundamental Como es la tarjeta turística de edades Impulsada desde la consejería Esta tarjeta tiene como objetivo Crear producto turístico en torno a la exposición Integrando la oferta turística de Toro Y su entorno en los distintos ámbitos De hostelería, restauración, turismo rural Enoturismo o turismo activo, entre otros Por otra parte, quisiera destacar Que hemos de aprovechar La llegada de la alta velocidad ferroviaria a Zamora Para impulsar la llegada de turistas Y visitantes a la exposición Con este objetivo, esta misma mañana Hemos firmado un convenio de colaboración Con el presidente de Renfe En el que se incluye Como uno de los ejes fundamentales La implicación de Renfe En la promoción turística de las edades del hombre en Toro A través de diversas acciones Como la elaboración de paquetes turísticos con turoperadores Impulso promocional de las edades A través de los canales de Renfe El desarrollo de una campaña específica de lanzamiento O la previsión de descuentos promocionales Una vez que entre en servicio en próximas fechas La conexión con Zamora Con este mismo objetivo promocional Incluiremos en nuestro plan de promoción Edades 2016 Diversas acciones dirigidas Tanto a público final como a profesionales Así como encuentros comerciales Presentaciones de producto Presentaciones en ferias de turismo O viajes promocionales de prensa Y turoperadores en torno a las edades Es importante que todos los operadores Conozcan la oferta con la antelación suficiente Para que puedan promocionar en sus países El destino Castilla y León Asociado a la marca Edades del Hombre para 2016 E incluirlo en sus catálogos y programas de visita Para los circuitos previstos por España Lo que redundará en el éxito de la muestra de arte sacro Y en definitiva Redundará en beneficios para nuestra tierra En términos de actividad económica Empleo y actividad turística Con todos estos miembros Y en colaboración con la Fundación Edades del Hombre El Ayuntamiento de Toro La Diputación Provincial de Zamora Y por supuesto el sector empresarial Estoy convencida de que vamos a ser capaces De completar un plan de promoción Que permita en esta edición de las Edades del Hombre Disfrutar de un evento cultural de primer nivel Pero también de un motor de desarrollo turístico y económico Por ello permitidme que agradezca de forma especial El trabajo y la colaboración de todos en este objetivo común Quiero también reconocer y agradecer el talento Y la interpretación artística realizada por Eduardo Palacios En el diseño de este cartel Que refleja de manera muy visual y brillante La fuerza del agua como clave temática de la exposición La presentación del cartel de agua en el día de hoy Supone el inicio de esta labor de promoción Y por ello a partir de hoy Con varios meses de antelación A la apertura de la muestra Ya vamos a poder difundir y promocionar La imagen de la muestra por todos los rincones Concluyo El motivo de que hoy estemos aquí todos juntos Administraciones, empresarios y Fundación Las Edades Es que estamos trabajando Y estoy convencida de que estamos trabajando bien Estamos poniendo las bases Para que la nueva exposición Edades del Hombre Se convierta en el gran evento cultural Y turístico de Castilla y León Para el 2016 Y lo va a ser no solo para Toro y su comarca Sino para toda la provincia de Zamora Y para toda Castilla y León Estamos ante un proyecto de comunidad Un proyecto en el que centramos todos nuestros esfuerzos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!